Desde los mayores secretos de Jigsaw hasta el perturbador destino de Bananín. ¡Ey! Soy Hiper y hoy te traigo más de 60 curiosidades de Fortnite Mers, todas ellas patrocinadas por el código de creador más tenebroso, Hiper-YouTube. Empezamos con la colaboración de Show, concretamente con su skin. Cada vez que consigues una eliminación usando a Billy, sus ojos se iluminan, un detalle muy difícil de apreciar mientras juegas y que hace referencia a la octava película de la saga. La mochila también es reactiva, y cuando te cargues a un oponente, Billy aparecerá en la televisión emitiendo su característica risa. La frase de la descripción de la televisión trampa es la misma que le dice Jigsaw a Amanda en la primera entrega. Tú no me conoces, pero yo a ti sí. Hay veces que este villano prefiere comunicarse utilizando grabadoras de voz, y precisamente en la skin de Billy nos encontramos con una de ellas. El Billy jefe se encuentra en Pradera Paranormal, y si entras en su casa, Jigsaw te recibirá con su frase más icónica. Hola, quiero jugar a un juego. Esta línea también está presente en sus desafíos y en la descripción de la skin, y es lo que le dice a sus víctimas antes de torturarlas. Quiero jugar a un juego. La frase fue publicada por los de Fortnite cuando presentaron la colaboración, y la cuenta oficial de Soul les contestó, busca siete cofres en carretes comprometidos. Un desafío que a muchos aún nos genera estrés postraumático. El triciclo es el vehículo que Jigsaw utiliza para mover a Billy de un lugar a otro, y su versión de Fortnite hace el mismo sonido que el de las películas. Y no solo eso, sino que en el gesto también se puede leer lo que Jigsaw suele decir cuando sus víctimas no consiguen sobrevivir. Por supuesto, el pico de Billy está compuesto por sierras, en inglés, Shows, aunque los de Fortnite nos aseguran que son solo para cortar pizza. Lo curioso es que el NPC de Billy no usa este pico, sino que te ataca con un hacha decorada con la espiral de Shows. Este cosmético es una variante de la vieja cortadora, y por ahora es exclusivo de este jefe. La cinemática de Fortnite Mers ya nos daba pistas sobre la ubicación de Billy, ya que en esta escena podemos ver al muñeco en una de las ventanas de su casa. Aunque lo más peligroso de Jigsaw son sus desafíos. Al aceptarlo, se te coloca una máscara explosiva que te revienta los sesos y no consigues eliminar a tu rival a tiempo. Un macabro juego que obviamente está basado en las trampas de las películas. El hecho de que la máscara sea de un oso podría hacer referencia a la famosa trampa para osos invertida, y no solo por el nombre, ya que este aparato también destroza la cabeza de sus víctimas. La pregunta del millón, ¿qué pasa si los dos últimos jugadores de la partida están participando en el desafío de Jigsaw y se les acaba el tiempo? Pues curiosamente no hay un empate, sino que gana aquel que inicia el duelo. Al sobrevivir consigues Billy Booms, unos diabólicos explosivos con un diseño genial. Sus hélices son sierras para huesos, un utensilio que en inglés se llama Bone Show. Pero los guiños a esta saga no acaban aquí. En una de las misiones pone que han escondido algo para ti dentro de un retrete. Una referencia a la trampa del baño de Shaw 1. Pasamos a otro de los invitados estrella de este Fortnite Mers, Leatherface. El diseño de su skin está basado en el de la primera entrega de La Matanza de Texas, un filme de 1974. Al final de esa película, Leatherface se marca unos pasos prohibidos con la motosierra, y precisamente ese extraño baile es su gesto de Fortnite. Honestamente lo han clavado. Mientras Leatherface baila, una de las protagonistas escapa en una camioneta. Una escena que han referenciado en esta misión que te pide que conduzcas hasta dejar de oír sonidos de motosierras. Leatherface tiene la macabra costumbre de usar máscaras hechas con la piel de sus víctimas. Puede que esto suene demasiado fuerte para Fortnite, pero lo cierto es que el villano le ha arrancado la cara a Bananín y la ha usado para hacer un envoltorio y un cuadro. Aunque sinceramente al plátano no parece importarle demasiado. Esta mochila es reactiva, y Bananín se enfadará cada vez que hagas daño a un oponente. Se ve que no le gusta la violencia. Todo lo contrario al jefe de campo calabaza. Su cuerpo está compuesto de tallos y cáscara de calabaza, así que es probable que en realidad este personaje sea una entidad controlada por el monstruoso fruto que hay cerca de él. Esta no es la única calabaza curiosa que hay en esta ubicación. Todas las estatuas han sido poseídas por calabazas, pero una de ellas es tan malvada que le ha clavado su lancita a una compañera. Y a su derecha tenemos a otra que ha sido atravesada por una flecha gigante. Según esta pantalla de carga, todas las calabazas llegaron a la isla a través de grietas, seguramente provenientes de estas balizas que podemos encontrar en lugares como campo, carretes y glaciar. En el jardín del hotel nos topamos con Eduardo Manostijeras, quien ha trabajado muy duro para recrear varios de los setos que aparecen en su película. Las manos, el monstruo del lago Ness, la mujer y el dinosaurio. El cual, por cierto, es la mochila de la skin. Su gesto escultor de hielo está basado en la escena en la que Eduardo está creando un ángel de hielo y Kim baila bajo la nieve que cae de él. En el largometraje, una de las obras de Eduardo representa a un ciervo. Y si recuerdas, en el hotel había dos arbustos con la forma de este animal, lo que quizás se trataba de una pista sobre la colaboración. Con la llegada de Four Nightmares también han quitado una referencia que llevaba en glaciar grandioso desde el inicio del capítulo 5. En el hotel podíamos encontrarnos con este guiño a la escena del resplandor en la que Jack muere congelado dentro del laberinto. Sin embargo, si vamos actualmente a este lugar, veremos que una calabaza ha desenterrado la estatua y ha hecho desaparecer el hacha. Aunque para desaparición, la de la decoración de carretes. En esta ubicación se anunciaban cuatro películas nuevas, y todos los carteles escondían alguna que otra referencia interesante. El de Zabuesos de Hades podría estar inspirado en Zabuesos del Infierno, una película que trata de un guerrero griego que debe viajar al inframundo y luchar contra monstruosos perros para poder rescatar al amor de su vida. Criaturas de la caballería hace referencia a la película Criaturas de la noche, y a su vez es un juego de palabras basado en que, en inglés, night, caballero, suena igual que night, noche. De ahí que en el cartel aparezca Nightmare, pesadilla caballeresca. Estampida de la Horda 5 hace alusión a que este es el quinto año que disfrutamos de este modo de juego, y en el póster se pueden ver tanto los monstruos del cubo actuales como los enemigos clásicos. Por último, tenemos el cartel de calabaza destripada, el cual podría ser una referencia al póster de la cosa. Esta película trata de unos investigadores que se encuentran con una forma de vida extraterrestre capaz de adoptar el aspecto de cualquiera de sus víctimas, lo que hace que el grupo acabe consumido por la paranoia y el conflicto. Sabiendo esto, no sería descabellado pensar que este jefe sea una réplica de otro personaje asesinado por la gigantesca calabaza que hay en la isla. Y hablando de calabazas, veamos las calabazas curiosas que había en carretes. En la zona elevada teníamos la de la fuente, las de la cita y mi favorita, la que estaba atrapada en la máquina de palomitas. Viendo la peli había muchas, aunque las mejores eran estas tres, una familia en la que es evidente que solo hay un fan del terror. En este lugar aún podemos encontrar al bananín pelado y al rey calabaza, dos NPCs con un comportamiento un tanto extraño. Bananín vende una escoba pero te ataca con un lanzacohetes, mientras que el rey calabaza te vende el lanzacohetes pero te ataca a pico, lo cual no tiene ningún sentido. Una referencia que pocos pillaron es que el adorno que había encima de la pantalla es el mismo que decora la puerta del cementerio en Pesadilla antes de Navidad. Si no has visto la película, puede que no te hayas dado cuenta de que Jack Skeleton y el rey calabaza son la misma persona, y tanto su mochila como su ala delta aparecen durante la canción de This is Halloween. Al usar su gesto verás como salen fantasmas de las calabazas, tal y como ocurre durante el lamento de Jack. La cabeza del rey calabaza está iluminada por dentro, y si te pegas a una pared verás como la luz se proyecta contra ella, una posible referencia cuando Jack se prende fuego. Acompañando al rey calabaza llega Sally, y su mochila verruga de gusano viene de este momento. Lo mejor de esta rana es que es reactiva, y cada vez que te tomes una poción, eructará. El pico de Sally es este cucharón con agujeros, el mismo que usa en la película para hacer como que toma la sopa envenenada y así engañar al Dr. Finkelstein. Continuamos nuestro viaje en Pradera Paranormal. Esta ubicación recuerda bastante a la Tifundio Letal, ya que tiene muchos elementos similares como el establo, los dos hilos, el granero y la casa grande de dos pisos. En el de arriba hay una habitación que está completamente al revés, y aunque muchos creen que se trata de una referencia a Stranger Things, lo cierto es que no es más que un detalle spooky que ya han añadido en años anteriores. Cerca de la televisión de Billy hay un cuarto con un osito, y si te fijas en la pared verás que el peluche proyecta una sombra muy amenazante. Pero la casa guarda un secreto más. Rompe este armario para descubrir un pequeño cuarto en el que hay un montón de peluches y un osito con cabeza de calabaza, siendo este último un guiño a los que había en la granja del capítulo 1. Vamos con las calabazas curiosas de Pradera. Dentro de este cobertizo nos encontramos con una romántica cita a la luz de las velas. Y si volvemos a la casa nos topamos con su posible futuro, un matrimonio hundido en la monotonía. Por último, pegado a las vías está este mastodonte rodeado de multitud de ataúdes altavoz. Un sitio ideal para marcarse un baile. Estos ataúdes están repartidos por todas las zonas de Halloween, y de vez en cuando emitirán sonidos que te pondrán los pelos de punta. Una de las cosas que más miedo da es sentir que alguien te está observando. Algo que notarás cuando pases cerca de este espantapájaros tan chismoso. Hablando de espantapájaros, por alguna razón no te podrás esconder en los que estén fuera de pradera, como por ejemplo este de aquí. Ya que estamos en refugio rebelde, bajemos al sótano para asistir a la clase del profesor espantapájaros. La mayoría de los alumnos están atentos a la lección, pero hay uno que se ha portado mal y ha acabado castigado en la esquina del aula. Pero en esta mansión hay muchas más calabazas curiosas. Cerca de los estudiantes tenemos a una dándose un baño en un caldero. Varias han acabado siendo presas de las arañas. Otras vigilan desde las ventanas. Hay un montón decorando la fuente del jardín, y en el ático encontramos unas cuantas a las que aún no les han dibujado la cara. Cerca del refugio podemos encontrar a un espantapájaros saliendo de su propia tumba, lo que podría ser una referencia a alguna película de zombies o simplemente una decoración más. A pocos metros de allí está el famoso easter egg en honor al coche que se quedó atascado entre dos árboles. Un monumento que ha sido actualizado con un espantapájaros que parece estar bastante asustado. Su vida sería mucho menos estresante si vivieran en barcadero, ya que allí los espantapájaros se pasan el día o bañándose o durmiendo en la cama de Hope. Como se entere de esto último quien yo me sé, tenemos nueva teoría. Mientras la esperamos, toca ver las últimas calabazas curiosas de hoy. Dentro de la antigua mansión de Peter, hay dos discutiendo sobre quién se merece más este cofre, y si subes al ático verás otras tres a punto de echarse la siesta. Fuera tenemos a una decorando la chimenea de Hope, dos que no han sabido controlar su embarcación y han acabado en un tejado, y mis favoritas, las calabazas que hacen referencia a los Pocky, unos enemigos de los juegos de Mario que justamente se suelen encontrar en niveles del desierto. Aunque evidentemente, la calabaza que más llama la atención de la isla es la de la Estatua del Olimpo, un lugar en el que ahora vale más la pena aterrizar, ya que los de Fortnite han añadido un cofre y una lanzadera. Los dioses ya no están en la isla, pero el diablo sí, y este encaja perfectamente con la temporada actual. Mephisto tiene presa el alma de la madre de Doom, y si le hablas con este personaje te dirá En mi reino aún retumban los lamentos de tu madre. Y se la apela. Pero esta no es la única interacción interesante de Mephisto. A Wanda le pregunta por sus hijos sabiendo perfectamente que fue él quien los destruyó. Si le hablas con el Doctor Strange, te dirá que ningún hechicero supremo es rival para él, algo que no es cierto, ya que Stephen venció a Mephisto varias veces. A Ghost Rider le pregunta si le satisface el trato que ha hecho, ya que fue este demonio quien le dio sus poderes. Y a Shuri le comenta que no volverá a perder contra otro Black Panther, ya que en los cómics, Chal a lo noquea y le arranca el corazón. Al llegar a la isla, Mephisto usó su poder para cambiar el aspecto de todo el inframundo, tiniendo de rojo no solo el río Stigia, sino también los pilares, las llamas e incluso el fuego. Este demonio también cambió el color del líquido de la forja de Doom, aunque creo que esto último no valió para absolutamente nada. Mephisto fue quien creó a la hamburguesa fantasma, un personaje que esconde un easter egg que pocos conocen. Si te fijas en la suela de sus botas verás que pone Well Done, una referencia a que la carne de esta hamburguesa está muy hecha y bien cocida. Su pantalla de carga ya nos avisaba de la llegada de Mephisto y posiblemente también de la invasión de las calabazas. Aunque lo cierto es que estas raíces pueden ser las que ya estaban en el inframundo. Una de las colaboraciones más esperadas de este For Nightmares fue la de los villanos de Disney. El gesto del Capitán Garfio hace referencia al cocodrilo que se comió su brazo izquierdo, el cual quedó tan encantado con su sabor que desde entonces no para de perseguirle. Por suerte para Garfio, el animal también se tragó un reloj, por lo que el pirata es capaz de saber si está cerca gracias al sonido. La mochila y el pico de Maléfica son reactivos y ambos cambian de color al hacer kills o golpear puntos débiles. El parachoques de Bill está basado en el icónico coche de Cruella y al blandir el pico se escucha el sonido del vehículo. Hablando de vehículos, el nuevo tren parece estar poseído por un espíritu amante de la velocidad, ya que creo que va más rápido que el antiguo. Aunque para mí, lo más extraño de este For Nightmares es esta cabeza que ha aparecido en el desierto. Se parece mucho a la que había en Caverna Descontrol, y si vamos a regresar al capítulo 2, es un poco raro que metan cosas del 3, ¿no? ¿Qué traman los de Epic? Lo sabremos en unos días. Y hasta aquí las curiosidades del For Nightmares del capítulo 5. Muchas gracias a todos los que usan en la tienda el código HIPER-YOUTUVE y nos vemos, baby. Y muchas gracias también a los miembros de mi patrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!